All around me are familiar faces Worn out places, worn out faces Bright and early for the daily races Going nowhere, going nowhere Quien va a darme a mi lección estética Tu, eh, si solo eres un hipócrita Bajo mi ventana gente en situaciones críticas Si no sabes de lo que hablo no abras la boca Hablándole a la roca de la palma de mi mano Cuánto hemos pasado atrapados en esta órbita Lejos de la lógica, yo encontré cordura Perdura aquella oscura obsesión por mi pasado Cuánto habré pasado y cuánto le he cagado En mi casa fui la oveja negra del rebaño Ya no estoy pa' reflexiones filosóficas Mi medicina no me dedica, me mantiene aislado Me siento atrapado como en época de Franco Metido entre rejas como tantos hermanos Pondrán cadenas a mis huesos pero no a mi ser Mi espíritu siempre va a volar libre All around me are familiar faces Worn out places, worn out faces Bright and early for the daily races Going nowhere, going nowhere Otra cana, otra escalada dentro de mi atmósfera Sacando todo lo malo pa' afuera Pero el odio volverá ante sus máscaras Igual que volveremos a la nada Llegada la hora se apaga la luna Y salida en el túnel El humo flota y me habita formando círculos Bajo la luna en vela escribo desahogándome Bajo el sol entre la gente caminando oculto Lo tengo claro, no paro hasta que me hundo Desconectado de este mundo, qué ridículo Sigo sufriendo en las secuelas de los químicos Atrapado en mi interior sin luces como un zulo Antes veía borroso, ahora más lítido Y sigo sin saber realmente cuál fue el método En mis ser secretos guardo como las pirámides Loving oneself because nothing is mad All around me are familiar faces Worn out places Worn out faces Riding early for the daily races Going nowhere Going nowhere Going nowhere Worn out